¿Qué es la plataforma de crowdfunding? Primero, no me gusta nunca cuando alguien me presenta como gurú, porque no lo soy, básicamente porque todo lo que explico está basado en la práctica, no es teórico. Yo empecé montando una plataforma de crowdfunding, conoceréis alguna, me imagino, Verkami, Goteo, Lanzanos, Kickstarter... Monté una plataforma y estuve tres años con mi equipo lanzando esa plataforma y planteando todo. Y a partir de toda la experiencia, empecé mi carrera como consultor independiente. ¿Por qué? Básicamente por un motivo que Mauricio nos va a corroborar, el crowdfunding es difícil de narices. Y depende de la plataforma, estamos hablando de ratios de fracaso que pueden llegar hasta el 80 o 90%. Estamos hablando de que casi todas las campañas que se lanzan en ciertas plataformas y para ciertas categorías fracasan. Y eso, bajo mi punto de vista, era insostenible. De hecho, con la plataforma que montamos llegamos a tener una ratio de éxito del 80%. Ratio que mantengo como consultor. ¿Pero qué ocurre? Tú como plataforma, y lo veremos, no puedes garantizar un servicio de horas dedicadas a los proyectos porque tu modelo de negocio es quedarte un 5% de lo que se recauda. A riesgo. Y eso es muy insostenible para dar servicios. Y es el principal problema del crowdfunding, lo veréis. Son campañas muy útiles, muy positivas, pero difíciles. Y por eso mi figura como consultor, formador, etc. Ahora vamos un poco a temática. Primero, veremos qué es el crowdfunding. Pero antes, una frase que nos va a situar bastante a todos. Esto no va a pedir dinero. ¿Cuántos de aquí veníais pensando en pedir dinero cuando pensabais en crowdfunding? Va, venga, todos. No me engañéis. ¿No? Todo el mundo... Pedir dinero, pedir dinero, venga a la fiesta. O sea, parece que el crowdfunding sea como, no sé, un crédito Cofidis, pero multiplicado por 25, ¿no? O sea, venga, toda la pasta va a llover del cielo. Pues no, ¿vale? Tiene mucho más que ver con qué ofreces, qué lanzas y cómo interactúas con una comunidad. Sobre todo, veremos, dos de los tres tipos de crowdfunding que vamos a hablar hoy, que son los aplicables a emprendedores y pymes, van de esto. Hay un tercero, que es el de préstamo, que luego lo veremos, que tiene una metodología y un enfoque muy distinto, ¿vale? Pero la mayoría de campañas pueden llegar a ser esto. ¿Sabéis qué es esto? ¿Conocéis Atari? ¿Alguien conoce Atari? Pues Atari lanzando una videoconsola retro por crowdfunding y recaudando 3 millones de dólares. Da igual el dinero. Cuando acabemos, os daréis cuenta de que el dinero da igual, ¿vale? Simplemente para que veáis cifras de impacto. Pero sobre todo, 11.400 personas comprando esta consola anticipadamente. Es decir, Atari que dijo, prototipo, valido, y la gente compra anticipadamente. Es el estudio de mercado perfecto. Y este tipo de campañas son, a nivel volumen, las que más podemos encontrar actualmente en todo el mundo. Al final, lanzamiento de productos y servicios y validación online. Porque la gente que hace compra anticipadamente estos productos. Y me diréis, qué listo este Banaco, ¿eh? Por cierto, banaco.com es mi web para, si queréis, más información, ¿vale? Qué listo este. Me saca el ejemplo de Atari y ya está. Pero no hay más. Pues no. ¿Sabéis qué es esto? Este producto es Lego, ¿vale? Pero es un Lego diferente a los que estamos acostumbrados. Se llama Lego Forma y es un Lego para adultos. Otra vez más, Lego, que a ver, algo de dinero tiene, ¿eh? Pero Lego lanza este producto y consigue vender 6.674 unidades anticipadamente. Al final es perfecto. El equipo que se tenía que encargar de esto, que básicamente es un Lego que construye espececillos para relajarte, enfocado totalmente a adultos. Oye, lanzan una campaña de crowdfunding en Indiegogo y ven que hay más de 6.600 personas que dicen me gusta y te lo compro antes. Perfecto. No invierto recursos, sobre todo tiempo, ¿eh? Más que dinero. Tiempo en un proyecto que no tiene ningún sentido. Porque la gente no le mola y lo que quiere son dinosaurios. Porque igual no queremos peces, igual queremos dinosaurios. Es una validación de mercado. Es la mejor herramienta de validación de mercado que ha existido jamás. ¿Vale? Y si enfocamos el crowdfunding ahí, empezaremos a entender la potencia que tiene. Y no es pedir dinero y ya está. ¿Vale? Y seguimos. Y esta es de las difíciles. ¿Vale? Esto es un card. Atención, ¿eh? La carambola y el salto acrobático. Un card vendido anticipadamente por Internet. O sea, casi 900 personas compran un card que no está producido todavía por Internet en base a lo que ve. Que son vídeos y prototipos. Y dice, vale, me lo creo. Además está hecho por Segway. También nos vamos a creer que la marca Segway no la va a liar. ¿Vale? Muy importante que comprendamos que todo esto lo hacen marcas grandes, reputadas y que la gente se fía de ellas. ¿Vale? Porque si lo hago yo, seguramente fracasaré. ¿Vale? Aquí vemos tres marcas. Y empiezo así para que veáis, no para quitar al contrario, para potenciar a los emprendedores y a las pymes, pero para que veáis que son estrategias que se usan desde las grandes marcas ya. Y ha sido al revés esta vez. Normalmente, ¿qué ha pasado? Que las grandes estrategias de las grandes marcas las aplicamos los emprendedores y las pymes. Ahora está pasando al revés. Una estrategia que viene no solo de emprendedores, de emprendedores culturales, de la música, del teatro, lo están aplicando ahora las grandes marcas. Pero después de que los emprendedores ya lo hayan hecho. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esta película que os acabo de explicar, la gente no la tiene muy clara todavía. O sea, la gente todavía oye crowdfunding y si lo escribe bien, que ya es una lotería, piensa en donaciones y en pedir dinero. Todavía hoy. Y estamos hablando de algo que empezó en el año 1997. Primer caso exponente de crowdfunding documentado, que fue el grupo Marillion. O sea, que ha llovido bastante. Pero todavía parece que la herramienta no la acabamos de ver. ¿Vale? El tema y el cambio de paradigma es que antes lo que hacíamos, lo digo un poco a lo bestia, yo soy marquetero, pero lanzábamos productos haciendo encuestas. ¿No? O sea, preguntábamos a la gente y si resulta que todo el mundo decía sí, ¿sabes qué? Yo se hago a correr y me gustaría medir los kilómetros con un relojito. Pues venga, lanzo el producto. ¿Y luego qué pasaba? Pues que no les acababa de convencer el color, la forma, la ergonomía y no compraban. ¿Y esto por qué se aguantaba? Porque la economía aguantaba. Había un margen de error para equivocarte y volver a lanzar otro producto. Ahora, cada vez es menos. A la que te equivocas en uno o dos lanzamientos tienes un problema en gordo. O te equivocas en los precios, por ejemplo, también. Y como marca no te puedes permitir errores. Y ya no digamos como emprendedores. Que si te equivocas a lo mejor en tu proyecto ya no hay una segunda oportunidad muchas veces. Esto es Pebble. Y sería la contraposición a lanzar un producto en el siglo XX. Que es este relojito de aquí, inteligente, que lo que hicieron básicamente fue prototipo y lo pongo en Kickstarter, que es una de las plataformas que veremos. Resultado, 10 millones de dólares. Pero cuidado, más allá de los 10 millones de dólares, muy importante, el objetivo de campaña eran 100.000 dólares y se llegó al objetivo en 8 horas. Aquí os lanzo una pincelada de lo importante que es todo el trabajo que se hace antes de lanzar, que la gente no lo ve. La gente solo ve 10 millones, la han petado. Sí, bueno, ya. Pero para llegar ahí tienes que hacer cosas antes de lanzar la campaña. Luego lo veremos. Fijaos en un dato importante. 15.500 comentarios, que antes no he dicho. O sea, en la página donde se presenta este producto y donde la gente aporta, contribuye económicamente para tenerlo, 15.500 personas comentan. Dicen, me gusta el color, no me gusta el color, me gusta la forma, no me gusta la forma, no me ha llegado el reloj, me ha llegado el reloj, mil cosas. Y todo eso es información, 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 que además de todo lo que hemos visto anteriormente, venta anticipada y validación vía venta, conseguimos información, que es lo que conseguimos con las encuestas. Otra vez, estudio de mercado perfecto. ¿Vale? Y otra cosa importante que la gente no reflexiona, estudio de precios. Porque, claro, si la gente aporta pasta, tú puedes marcar diferentes tramos de precio. Para los primeros vale 99. Cuando se agota, vale 125. Y cuando se agota, vale... Y además ordenas por también orden de llegada, orden de envío. Los primeros tienen prioridad. ¿Vale? Pero, ¿qué haces con esto subsidiariamente? Capturar el excedente del consumidor. Te das cuenta de la gran pregunta de marketing, que es cuánto está dispuesto la gente a pagar por algo, lo puedes validar. Y esto es bestial. O sea, esto ya acaba de cerrar el círculo y ya no hay nada más que decir. Porque si encima sabemos el precio, es que es perfecto. Pensad que el tema de precios, nadie sabe lo que la gente está dispuesta a pagar por algo. Nadie. Ni Apple tampoco. Igual dentro de 10 años pagamos 300.000 euros por un iPhone. No lo sé. Lo único que sabemos es que cada vez que lanzan un iPhone es más caro que el anterior. Al final, si van lanzando a lanzando y cada vez cuesta 100 pavos más, igual llegamos a 2.000 euros. No lo sabemos. De hecho, seguramente no, porque no sé si lo sabéis, pero ha perdido 6.000 millones de dólares por bajada de ventas. ¿Vale? Entonces, seguramente ya se están pasando con los 1.000, ¿no? Pero, lo que quiero deciros es que cuando empezó no valía 1.000 la marca iPhone. Y fue creciendo. Y esto que están haciendo las marcas después de años y años y años, se puede hacer en una campaña. Y podemos estudiar el excedente del consumidor. Y saber el precio. ¿Vale? Así que, dos interrogantes. ¿Vale? Esto de funding tiene, pero sobre todo tiene de crowd. Es una herramienta colectiva de validación. ¿Vale? Y quiero que os centréis ahí. Quiero que os centréis en colectiva porque cuando entréis en las plataformas, veáis Kickstarter, veáis Verkami, veáis Goteo, veáis Lanzanos, veáis Indiegogo, veáis Crowdcube, veréis que son campañas que hay mucha gente participando. ¿Vale? Y esto es lo más importante. Y no tienen que ser 10.000 personas. Pueden ser 100. O pueden ser 50. Me da igual. Lo que no me vale es una campaña que recauda 50.000 euros y hay dos personas que invierten. ¿Vale? Eso no es muy crowdfunding que digamos. Es funding, pero de crowd tiene poco. ¿Vale? Internet, lo que os decía, 97, Marillion. ¿Qué ocurrió en este caso? El grupo es británico. La gente de Estados Unidos hizo una colecta por Internet y financió la gira del grupo por Estados Unidos. Es decir, pagó anticipadamente la gira. Que es algo que venimos haciendo mucho. Pero fue un todo o nada. Dijeron, si llegamos a esta cantidad, vamos al grupo y que el grupo se venga. Y este es el primer exponente de crowdfunding que existe. ¿Vale? Muy importante el concepto Internet, ¿eh? Porque todo lo que validéis por crowdfunding lo haréis online. Y esto es importante porque va ligado a la estrategia online del proyecto. Es decir, una cosa no se aguanta sin la otra. ¿Vale? Redes sociales, comunicación de mailing, etc. ¿Vale? Plataformas. Las primeras en el sector de la música. Y el líder, con diferencia, nace en 2009. Cuidado. Cuidado con el tema líder. Porque hay gente que considera que, y de hecho es verdad, que Kickstarter no es líder porque no es la que más ha recaudado. ¿Vale? Ha recaudado 4.000 millones de dólares. ¿Vale? Pero es la plataforma que mayor número de campañas tiene en el planeta. Son más de 450.000 campañas ya lanzadas. ¿Vale? Y más de 5 millones de usuarios. O sea, a nivel volumen, digamos, de crowd, es lo más grande que podemos encontrarnos. Cuidado con esto también porque pensamos, ah, es la más grande, entonces si lanzo mi campaña allí tendré más éxito. No. De hecho, cuanto más grande es una plataforma, más alta es la ratio de fracaso. Es al revés. ¿Vale? Kickstarter está por encima del 60%. Este martes hablaba, ayer en el blog hablaba de esto. ¿Vale? 63% global. Hay categorías que llegan al 70-80% de fracaso. ¿Vale? En cambio, plataformas pequeñitas, como Verkami, que es española y que tiene un volumen de unas 500 y pico largas campañas, perdón, 5.000 y pico largas campañas lanzadas, tiene una ratio de éxito del 70%. Pero es que además, la gran mayoría de campañas de Verkami son culturales. No todas, pero la gran mayoría sí. ¿Y sabéis cuáles son las campañas que tienen mayor ratio de éxito del crowdfunding? Las culturales. ¿Por qué? Por Marillion, ya nos lo explicaban en el 97. Porque todos los grupos y todos los creadores, digamos, culturales, tienen una facilidad, ya por el hecho de generar contenido, de crear fans alrededor de sus ideas. Y esto es el primer punto de una campaña de crowdfunding. ¿Qué complejidad tenemos los emprendedores? Que tenemos que crear esa comunidad antes de empezar. Y eso no siempre es fácil. ¿Vale? Retorno. Siempre hay un retorno. O es un producto, servicio o experiencia, o es un retorno en dinero, o es un retorno emocional. Pero olvidaos de que estos son donaciones. Son donaciones en una parte pequeña del crowdfunding. Pero el resto es siempre un retorno y siempre es un acto o de compra o de inversión. ¿Vale? No es crédito, no es pedir, no es altruismo. Siempre digo que es egotruista el crowdfunding, que no es una parte egocentrista y una parte altruista. ¿Vale? Pero no es altruista 100%. Y no es fácil. Y lo hemos visto por las ratios de fracaso que hemos analizado. ¿Vale? Vamos a ver una estructura de campaña además de un ejemplo bastante particular. ¿Vale? Y ya veréis por qué. Primero, un vídeo. Es que solo entras en una campaña de crowdfunding ves un pedazo de vídeo. Depende de la plataforma más grande o más pequeñito. ¿Vale? Verkami es más grande todavía. ¿Vale? Y todavía hay gente que lanza campañas sin vídeo. Es en plan, bueno, tú mismo, ¿sabes? Es como la gente que se empeña en compartir vídeos en Facebook con el enlace de YouTube. Tú mismo. El enlace, cuando lo compartes de YouTube, se ve así el vídeo y si lo subes a Facebook directamente se ve así. Haz lo que quieras, ¿eh? A ver qué vídeo se ve más. Es decir, si hay algo que está diseñado de una forma, es por algo. Usémoslo sabiamente. El vídeo es fundamental en una campaña de crowdfunding. ¿Vale? Y ya veremos, he dicho el qué, pero el cómo es muy importante. ¿Qué forma de comunicación tenemos más efectiva en vídeo? Porque no se trata de hacer el teaser o de hacer un spot publicitario como si fuéramos Apple. Se trata de explicar una historia. Ya entraremos en ello. Además de eso, un marcador de resultados, esta campaña en el momento de hacer la captura llevaba 200.000 euros recaudados, tenía 53 mecenas y quedaban 18 días y nos llama la atención un dato aquí. hay algo que canta mucho que es 200.000 euros con 50 y pico aportaciones. ¿Qué aportación media tiene esto? Pues no es lo que la gente se piensa normalmente, que es que el crowdfunding solo sirve para aportaciones de 40 eurillos. Bueno, estas impresoras valían 6.000. Cada impresora 6.000. Es cliente mío. ¿Y la gente las compró? Sí. ¿Por qué? Porque estaba bien planteado el marketing. Porque buscamos el público objetivo adecuado. Arquitectos, diseñadores industriales porque fuimos a las ferias de impresión 3D y presentamos el proyecto. Porque ya teníamos todo vendido antes de lanzar la campaña, el 100%. Y luego se multiplicó. Es decir, intentad no pillar digamos las medias y aplicar eso a todas las campañas. Porque es muy distinto hacer un proyecto que a lo mejor es un videojuego que podemos estar dando una aportación media entre 20 y 60 que una bicicleta que el precio más barato son 400 euros. Son diferentes políticas de precio y diferentes productos y diferentes estrategias. ¿Vale? ¿Qué más? Fijaos que abajo y es muy importante hay un prototipo. O sea, esta peña tenía la impresora antes de lanzar la campaña. La tenía hecha y funcionaba. De hecho, anécdota, cuando validamos el proyecto Kikestarter nos dijo está todo muy bien pero haced una cosa majetes, grabad la impresora con el móvil y me lo enviáis para ver si funciona. No hace falta que esté editado, quiero ver si funciona. Lo hicimos, aprobaron el proyecto. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que la gente lance campañas con un render hecho por un diseñador o una diseñadora y que luego no puedan entregar eso porque no tienen validado la producción. Y aun habiendo hecho esto, esta campaña tiene retrasos entregas. ¿Vale? Está el pobre Héctor, hasta aquí no, hasta mucho más, pero lo va a hacer. ¿Vale? Pero es muy complicado gestionar las preventas porque siempre surgen problemas. Ya sabéis que los planes son aquello que por definición no se cumple. ¿Vale? Entonces tú tienes un plan y no se cumple, siempre pasa igual. Lo que hay que hacer es cubrirte, tener margen de seguridad. Es decir, oye, si pienso que voy a entregar en marzo, pues pongo diciembre. ¿Vale? Si pienso que tengo que vender a 6.000, pues igual vendo a 7.000. Pequeños, digamos, márgenes de seguridad que nos aseguren que el proyecto va a llegar a buen puerto. ¿Vale? ¿Qué más? Lo que decía de recompensas, otras secciones, preguntas frecuentes, updates, vas comentando cómo se avanza el proyecto, ya lo hablaremos, comentarios, la gente comenta y aquí lo que comentaron fue ¿puedo venir a ver las oficinas de tu empresa? Esto ocurre en crowdfunding. O sea, un creador, claro, estamos hablando de 6.000 euros. Un cliente dijo quiero venir a ver las oficinas y si voy y me gusta me lo creeré y aportaré y si no, no. Y lo peor de todo, si no me gusta lo primero que haré será entrar a Kickstarter y comentar. Perdón, esta persona ya había aportado porque si no has aportado un proyecto no puedes comentar. Pero podía cancelar su aportación que es algo que puedes hacer. Y esta gente fue a las oficinas, quedó encantado y comentaron en positivo. Conseguimos el éxito en este sentido. Pero si nos hubiéramos negado a recibir a esa persona, cuidado, porque no solo te cancelan, también te critican con muy buen criterio. Una pestaña que tenéis a disposición de todos que es la de comunidad donde veis top ciudades y top países de cada campaña de crowdfunding y podéis analizarlo y hacer un poco de análisis de competencia. Esto usadlo, usad el crowdfunding sobre todo la parte emprendedora, bueno, todos, emprendedores y pymes, para ver qué se mueve de lo que queráis hacer. Quiero hacer un dispositivo para analizar las dietas. Pues venga, voy a Kickstarter y le pongo diets, application, a ver qué sale. Y te salen cosas. Y tienes información de países donde se está implantando, precios, código de comunicación, cómo hacen el vídeo, un montón de información sobre gente que hace cosas parecidas a ti. Y cuidado con la mítica frase de esto no lo ha inventado nadie, que siempre digo, bueno, pues cuidado, porque si no lo ha inventado nadie, igual es que nadie lo quiere. ¿No te lo has planteado? O sea, es bueno que encontréis cosas similares a lo que tenéis en la cabeza, muy bueno. Sobre todo, ahora hablo para la parte emprendedora. ¿Qué más? Sistemas de crowdfunding. Hay uno que es el más usual y es el único que voy a explicar, el otro es que directamente lo voy a pasar, que es todo o nada. Tú marcas un objetivo, si llegas al objetivo puedes empezar a producir. Imaginaos el caso de la impresora. El caso de la impresora eran 28.000 euros de objetivo. Con menos esa cantidad no podíamos producir la primera unidad. ¿Vale? Entonces teníamos que fijar un objetivo. Si no se llegaba a este objetivo no pasa nada. ¿Nada qué significa? Que no se le cobra nada a nadie y que no se recibe ningún dinero lógicamente en la cuenta y que no se tiene que entregar nada a nadie tampoco. ¿Vale? Es un sistema de riesgo cero. El otro, ¿por qué no lo explico? Porque es el sistema de siempre recaudo. Que entonces el crowdfunding no tiene sentido porque el crowdfunding solo tiene sentido si hay un objetivo de recaudación. ¿Vale? Porque si tú realmente lo que quieres es vender porque ya tienes un stock pues ponte a vender. Crea una web y vende tu producto. El tema es cuando tú quieres validar algo que tienes en prototipo y quieres empezar a producirlo en serie. Ahí es donde tiene sentido el crowdfunding. O cuando eres un artista y quieres producir un disco. O cuando quieres producir una gira y te hace falta un mínimo de 5.000 euros para hacer el primer bolo. Ahí tiene sentido el crowdfunding. Si te da igual recaudar 5 que 50.000 no hagas crowdfunding haz otra cosa. ¿Vale? Costes. Un 5% de la comisión de la plataforma que os he explicado antes. Esto siempre está en todas partes. Pero aquí empezamos a sumar. Hay un 3-4% que es el sistema de bancario de transmisión de digamos de transacción económica. Puede ser Stripe puede ser Paypal puede ser un TPV que también cobra. Ya estamos hablando de un 9% más si la plataforma es española el IVA del 5% que te cobran y te descuentan de lo que recaudas. Así que esos 10 millones maravillosos de Paypal cuando les llegó a su cuenta ya no eran 10 millones. Empecemos por ahí. Y además ¿qué tienes que tener en cuenta? Todo lo otro. Porque la gente dice ¿cómo puede ser que no entregues este reloj si has recaudado 10 millones? Bueno pues la respuesta está ahí ¿eh? Porque tenía que producir y enviar 68.000 relojes. No es por nada. Y si no había hecho bien los números pues problema. Pero somos muy rápidos juzgando. Ah, si has recaudado millones ¿cómo puede ser que te atrases? Bueno ponte tú a producir relojes 68.000 y enviarlos a ver si llegas. Cuidado. Otra cosa es que se tengan que hacer las cosas bien por supuesto. Pero cuidado al final es que normalmente en el escenario del 100% lo que recaudas es lo que se va para el proyecto. Pero ¿qué pasa a partir del 100%? Ah, ahí cambia la cosa. Si tú has calculado márgenes de beneficios por cada unidad que vendes a partir del 100% teóricamente tienes que ir generando beneficios y esa es la gracia. Cuidado mucho con poner un precio que está ajustado a los costes. Es un error garrafal. ¿Cuánto cuesta hacer un iPhone? Intuimos que 500 euros no y a partir de ahí vamos bajando. ¿Vale? Igual son 100 igual son 75 no lo sabemos. ¿Vale? Entonces el precio no tiene nada que ver con los costes. Es lo que la gente está dispuesta a pagar por algo. ¿Vale? Cuando planteéis el precio de vuestros proyectos y vuestros productos o servicios pensad en el consumidor y en el crowdfunding aprovechad para estudiar un poquito si la cosa está entre 100 y 150. No hagáis no me pongáis la primera recompensa 75 y la segunda 820. ¿Vale? Seguimos Luego hay inversiones Cuidado con esto también lo hablaba ayer las campañas de crowdfunding en Kickstarter quitadas las de millones de media recaudan 6.000 dólares 6.000 y pico dólares quitando las gordas ¿Por qué quitamos las gordas? Porque las gordas son muy poco son 100 campañas de 450.000 y las que han recaudado más de 100.000 son un 4% del total o sea que quitado eso la media son 5.000 6.000 dólares ¿Vale? Cuidado con esto porque las campañas que recaudan más suelen tener inversión suelen no todas pero muchas tienen inversión en tiempo seguro pero también en diversas formas de publicidad o comunicación online ¿Vale? Y esto es importante que lo tengamos presente Producción de vídeo diseño gráfico fotografía consultoría de crowdfunding consultoría de marketing consultoría de negocio lo mismo que cuando quieres implementar un proyecto ¿Verdad? Buscas mentores buscas profesionales no te grabas el spot de tu startup no te lo grabas con el móvil y lo subes a YouTube te lo curras un poco pues esto es lo mismo ¿Vale? Y además cada vez la gente lo hace mejor y la competencia es mayor así que lanzar una campaña con mala calidad de diseño ya te sitúa en una posición de desventaja ¿Vale? Fases de una campaña hay cuatro bueno yo defino cuatro siempre me gusta hacerlo así porque si no primero planificación es decir la gente solo se fija en la tercera que es la campaña pero antes de todo eso hay que planificar y tenemos dos opciones pensarnos que si nuestro objetivo es 5.000 y lo subimos a Kickstarter la magia de Kickstarter funcionará y recaudaré 5.000 porque es una plataforma muy grande donde hay mucha gente o pensarnos la realidad que es que si tú subes el proyecto y no has hecho nada ¿qué pasa? Nada porque además de tu proyecto hay un pequeño detalle hay 3.999 más a la vez cada mes entonces claro quizás no está todo el mundo esperando que subas tu proyecto ¿Vale? ¿A dónde voy? 5.000 euros aportación media de 40 125 mecenas 125 contribuciones que si lo traduces a visitas son 6.250 visitas aproximadamente a una conversión del 1 al 3% ¿Vale? Esta es la realidad y estamos hablando de 5.000 ¿Eh? Cuidado importante con 40 euros aportación media si hablamos de la impresora fijaos la impresora con una venta ya lo tiene esta cantidad ¿Vale? Depende de vuestro precio medio necesitaréis menos volumen o más volumen y esto es importante tenerlo en cuenta pero la mayoría de campañas están aquí ¿Eh? ¿Qué más? Pre-campaña una vez tenemos esto claro y son 125 hay que buscar los 125 y cuidado no os fiéis ni de los likes en Facebook ni de los seguidores en Twitter ni de los likes en Instagram ni de la gente que os dice que el proyecto es muy bueno ni de la gente que por WhatsApp os dice que es maravilloso fiaros de solo una cosa el correo electrónico ¡Ah! Es que la gente no da nunca el correo electrónico por los proyectos ¡Vale! Decidme seguro que todos vosotros al menos estáis apuntados a una newsletter de algo que os gusta pues aquí está la clave la clave está en pre-campaña captar correos con información que la gente tenga muy clara de lo que vas a lanzar y que la gente deje el correo si quiere sin obligar a nadie si lo hacen esa gente sí que está cerca o más cerca de aportar si nos fiamos solo de los likes en Facebook cuidado porque de ahí a pagar no hay un abismo hay tres abismos en cambio si yo llego a una página de aterrizaje me presentan el proyecto con el vídeo me presentan los precios y me dicen que si soy de los primeros lo voy a tener más barato si me gusta dejo el correo y si no dejo el correo no es que no quiero dejar el correo a nadie es que no me interesa el proyecto ¿Vale? y ahí es donde empieza la dificultad ese es el primer punto con los clientes de debate no tenso pero debate interesante porque la gente empieza ya a soltar excusas no es que claro la gente está despistada por el mobile de Barcelona no es que claro es que llevo poco tiempo y no que no que si no dejan el correo es que no está funcionando tenemos que cambiar cosas o mejoramos el vídeo o mejoramos la comunicación o esperamos más tiempo que es lo que suele ocurrir hay que esperar más para lanzar ¿Vale? si lanzamos el proyecto pongamos por caso con 125 correos ¿creéis que tendremos suficiente? seguramente no yo donde pongo lo mínimo el mínimo hito lo pongo al doble 250 y es una conversión alta muy alta pero si el vídeo está correcto si la gente sabe dónde va si ve los precios suele ir por ahí la cosa más o menos la mitad de la gente que deja el correo acaba aportando ¿Vale? y eso es lo mínimo que marco claro si tenemos tres veces más todo mejor pero lo que no hago nunca o la mayoría de veces es estrenar con 125 correos nada más porque sé que la cosa me va a ir justita ¿Vale? en campaña análisis de métricas ¿Vale? cuidado con tener una campaña y no haber visitado nunca el panel de control de una plataforma de crowdfunding que no será ni el primero ni el último que lo haga como no será ni el primero ni el último que lanza una campaña de crowdfunding sin haber aportado nunca a una campaña de crowdfunding que pasa mucho también me parece súper curioso es como voy a abrir un e-commerce pero no he comprado nunca online jamás pero eso sí tengo un e-commerce ¿Eh? ¿Perdón? pues con el crowdfunding pasa lanzó una campaña pero no he aportado nunca a ninguna plataforma a ninguna campaña o sea no sabes la gente cómo interactúa con el corredor de pago no sabes si funciona con Paypal o tarjeta no sabes si es un en dos clics o es en 50 no tienes ni idea pero eso sí lanzas tu campaña ¡up! cuidado ¿Vale? y además de eso visitar el panel de control que es lo importante hay un panel de control que te dice visitas te dice conversiones te dice fuentes de tráfico ¡Míralo! no mirar esto es como tener una web y no mirar nunca Google Analytics bueno ¿para qué la tienes? si no sabes lo que pasa en tu web si no sabes las visitas y cómo interactúa la gente con el contenido que publicas ¿de qué te sirve? no vas a mejorar nunca pues aquí pasa igual control y a partir de ahí tácticas y estrategias en función de lo que vaya pasando ¿vale? y lo último que es la gran olvidada la post campaña que hablábamos antes ¿no? cuidado que vienen curvas porque cuando tienes la pasta tienes que empezar bueno la pasta menos el 10% tienes que empezar a producir y entregar ¿vale? y aquí es donde empieza lo fuerte y donde la gran mayoría de campañas desgraciadamente todavía hoy en día fallan lo mejor dentro de lo peor es que solo fallan entregando tarde lo peor dentro de lo peor es que no entreguen nunca y liquiden la empresa que también pasa ¿vale? de hecho hay gente me preguntaréis ¿esto se puede denunciar? sí otra cosa es que llegue a un puerto porque si un emprendedor demuestra que no ha habido malversación mal uso de esos fondos la cosa está ahí en un gris que no se sabe para dónde va a ir ¿vale? pero bueno tipos de crowdfunding hemos hablado de recompensas no hablo más hemos hablado o hablaremos de inversión que básicamente es lo mismo pero aplicado a recibir inversores para nuestro proyecto la gente que tiene aquí un trocito de tu capital social lo amplías y lo distribuyes y así la gente tiene un trocito de ese capital una participación que la puede vender a otra persona que compre más cara esa participación o puede recibir dividendos si hay beneficios claro ¿vale? aquí el retorno es de inversión y es a riesgo o sea la gente que participa en estas campañas asume un riesgo inherente al acto de invertir puede ser que se quede a cero y lo sabe es como ser un business angel pero todos los que estamos aquí lo podemos ser ahora desde 10 euros esta es la revolución del crowdfunding de inversión ¿vale? y el último que os interesa es el de préstamo que es lo que os decía es lo mismo pero con cuotas de retorno es como si todos fuéramos minibancos dejásemos una parte de todo lo que necesitan y nos fuesen devolviendo esa cantidad más un tipo de interés cada vez hasta que al final recibimos el doble de lo que hemos puesto ¿vale? esto también ocurre ¿qué pasa con este tipo de crowdfunding? que está muy enfocado a la parte financiera que es un tipo de crowdfunding que tiene para entrar un montón de requisitos y tienes que cumplir esos requisitos para que te acepten en la plataforma eso lo hace poco útil para sobre todo emprendedores para pymes no puede ser una salida pero para emprendedores suele ser complicado porque no estás nunca en esa fase que te puedan aceptar desde la plataforma ¿vale? donación también existe pero es un porcentaje pequeño y esto es causas personales o globales y la gente dona porque quiere sentirse bien o se siente bien donando directo sí que hay un retorno pero es un retorno emocional ¿vale? no son donantes la mayoría de gente que participa en un crowdfunding son presumidores que es otro palabra que me he inventado egotruismo es el primero presumidores el segundo que son consumidores anticipados ¿vale? además me gusta porque es rollo presumo ¿vale? presumidores consumidores anticipados inversores o donantes serían las tres tipologías y cuidado no es que sean compartimentos estanco ¿eh? es que cada uno es un rol que podemos asumir todos yo soy las tres cosas yo he comprado anticipadamente a muchas campañas de crowdfunding va eso los digo en una plataforma en cada una tengo mi perfil en Kickstarter estoy en 73 ya ¿vale? en Verkami varias decenas también también soy inversor invierto en todos los proyectos de crowdfunding de inversión que lanzo todos por política sobre todo porque hago esto lo hago porque me apetece pero además porque es la única vía que tienes como consultor para controlar lo que ocurre en la campaña ya os he dicho que en Kickstarter si no aportas no comentas imaginaos un proyecto que sale muy mal y yo como consultor no puedo comentar en el proyecto porque no he aportado ups problema ¿vale? pero además lo hago porque quiero apoyarles y donantes también he participado en campañas de donación así que todo esto lo podéis hacer y son roles diferentes ¿vale? lo digo porque la gente tiene todavía la cabeza de ¿cuál es el perfil del mecenas? bueno pues esto es lo mismo que preguntarse ¿cuál es el perfil del consumidor? es que depende del producto pues es lo mismo depende puedes encontrar gente que aporte a campañas de videojuegos y a campañas de tecnología gente que solo aporte a campañas de moda gente que aporte a campañas de gafas y de videojuegos todo lo que os podéis imaginar ¿vale? y lo que queda por venir plataformas algunas de recompensa no me detengo cuidado esto lo podéis tener ¿eh? os puedo pasar la presentación lo digo también para que no os concentréis tampoco en apuntar cosas obvias ¿no? porque lo tendréis Kickstarter Kickstarter, Indiegogo, Overcami son tres de las más relevantes Goteo, Lule, Lanzanos también son importantes en nuestro país ¿vale? inversión destaco Crowdcube que es británica The Crowdangel que es española y Crowdfunder que es Estados Unidos cada una de estas plataformas tiene una mecánica muy diferente a las anteriores ¿vale? y de hecho aquí también cada plataforma de crowdfunding de recompensa tiene una mecánica diferenciada ¿vale? en determinados aspectos la estructura es muy similar todas son muy parecidas a la que os he dicho pero cuidado porque por ejemplo pongo ejemplos Indiegogo te permite crear una página landing page para captar correos Kickstarter no Kickstarter te permite crear un streaming en directo presentando tu proyecto y al lado de las recompensas para que la gente aporte Indiegogo no Indiegogo te permite tener campaña donde recaudas siempre independientemente del objetivo Kickstarter no ¿vale? entonces cada una tiene sus cosas y hay que analizar no es tanto la más grande la más pequeña ojalá fuera tan fácil es ver qué plataforma se adecua a la estrategia del cliente esto es fundamental y aquí pasa igual pero además con un factor añadido que es que cada plataforma se rige por la legalidad de cada país aquí en España igual habéis oído hablar de la ley del crowdfunding la ley del crowdfunding que es la ley del fomento de la financiación empresarial está regulando solo préstamos e inversión no recompensas o sea inversión y préstamos siempre están regulados en todos los países y cada legislación es distinta por ejemplo Crowdcube que es británica puede aceptar inversión de cualquier persona de cualquier parte del mundo cuando Crowdcube bueno de Crowdangel que es española tienes que tener NIF o NIE pero no es por el crowdfunding es por la legislación española de inversión en startups ¿vale? y préstamo destaco algunas Lending Club Kiva y Arboribus por poner tres Kiva es muy interesante porque son préstamos a países en vías de desarrollo Arboribus es de las más importantes junto a Lonebook que tenemos en España y Lending Club es de las más grandes del mundo con Google como inversora imaginaos ni más ni menos Donación destaco Migrano de Arena y Crowdrise que ahora es parte de GoFundMe que es la plataforma de donaciones más grande del planeta y cuidado porque no he hablado del quinto tipo algunos que ya me han escuchado antes es que ha dicho cuatro tipos hay cinco bueno hay cinco yo digo que hay cinco porque aquí hay mucha escritura al respecto el quinto tipo yo básicamente lo digo porque existe pues si no existiera no lo diría pero existe es un híbrido es donación y recompensas y son estas plataformas las principales básicamente es George Martin de Juego de Tronos os suena a Juego de Tronos pues hace una campaña y el dinero que recibe va para un santuario de lobos para un santuario de lobos para proteger una especie de lobo en Estados Unidos pero a la vez hay recompensas a la vez ofrece recompensas como poder salir en una de sus obras o libros firmados ¿vale? o sea que hace las dos cosas a la vez claro condición sine qua non que la persona que lo hace tenga recursos porque el dinero no va para financiarme a mí mi obra va para el santuario así que yo estoy poniendo mi talento mis recursos mis productos para que la gente los pueda consumir ¿vale? cuidado con esto y digo en el buen sentido el crowdfunding recurrente es la evolución más potente del crowdfunding en los últimos tres años básicamente es todo lo que os he explicado centrado en producto o servicio pero cobrando cada mes o cobrando cada vez que tú sacas un nuevo producto creas un contenido nuevo esto está digamos no haciéndole la competencia que queda muy bestia pero sí siendo una alternativa muy seria a monetizar un canal de YouTube mediante anunciantes ¿por qué? imaginamos bueno imaginemos mi canal de YouTube que ahora estoy llegando soy súper modesto los mil suscriptores ¿vale? he empezado a moverlo hace un año bien llego a los mil suscriptores no soy nada para el modelo de marcas de YouTube o sea ingreso nada cero cero es cero pero con tan solo el 10% de mis suscriptores si solo el 10% están dispuestos a pagar 20 euros por recibir un contenido exclusivo para ellos o una consultoría conmigo y estoy monetizando bajo ese paradigma lo podéis aplicar a lo que queráis imaginaos la gente que tiene 10.000 20.000 100.000 que siguen siendo súper pequeños para YouTube aplicando esta estrategia ¿vale? bestial aquí ¿quién hay? youtubers podcasters bloggers pero también empresas lo último que he visto genial un desarrollador de un código para JavaScript que ha creado un sistema de patrocinio vía Patreon donde las marcas pagan cada mes y salen destacadas en su página web bestial y está recaudando mucho dinero cada mes ¿vale? es decir que lo podéis aplicar a todo aquello que veáis un círculo de recurrencia lo podéis aplicar cuidado ¿cuál es la diferencia entre esto y montarte como yo tengo un membership site en tu web? el objetivo siempre hay un objetivo os lo he dicho antes tiene que haber un objetivo el ejemplo más clásico es youtuber que recauda tanto al mes se va a comprar segunda cámara o va a hacer en lugar de un vídeo dos a la semana o va a contratar a alguien que le haga la postedición para poder trabajar con más calidad lo que sea ¿vale? pero tiene que haber un objetivo si no ¿para qué mueves a la comunidad a tu Patreon? ¿vale? es muy importante este concepto ¿vale? la recompensa es la clave y este cuadrito que antes he hablado de él en la entrevista que hemos hecho previamente primero cuando empecéis como emprendedores e incluso como pymes y tengáis un proyecto recursos propios tenéis que destinar tiempo y dinero a que eso tenga forma cuando tiene forma es decir prototipo puedes lanzar un recompensas y validar con la comunidad y te dicen sí no y te compran además y a partir de ahí inversión y préstamo lo que no tiene sentido y como emprendedores lo hemos visto y lo seguiremos viendo es lanzar lo primero que haces campaña de crowdfunding de inversión bueno a lo mejor has facturado cero eso hoy en día ya es muy difícil porque las plataformas ya te filtran bastante y te dicen oye ¿qué? ¿has vendido o no has vendido? porque si has vendido cero yo no lo veo en la plataforma cuidado el cambio de paradigma sobre todo en recompensas porque si os fijáis yo considero el recompensa como la piedra angular de todo cualquier proyecto o cualquier producto que lances si se valida con recompensas puede seguir creciendo si no no ¿vale? si no estamos viviendo en la economía de la especulación que está muy bien está muy bien antes pero ahora ya no se aguanta por ningún lado ¿vale? una vez has validado lo que estás haciendo en el fondo es esto es antes producíamos y ya veríamos que pasaba con el consumo ahora ¿qué ocurre? que hay un C1 que es el presumidor o presumidora que nos dice si lo que queremos producir tiene sentido o no reduces riesgo y maximizas la optimización de recursos ¿vale? para la economía en general ella porque se produce solo lo que la gente quiere consumir no todo ¿vale? y luego está C2 claro que sí cuidado con esto el crowdfunding o sea tu proyecto va a seguir después del crowdfunding y vas a seguir vendiendo pero lo que no harás ya es prevender y esto es importante porque mientras estás prevendiendo hay un factor riesgo tienes que hay un momento que tienes que decir se acabó recaudo produzco y cuando lo tenga todo sigo vendiendo pero ya es entrega en tres días o en cinco o en lo que sea ¿vale? esto es importante que lo veáis porque el C2 existe es decir el C1 sería lo que llamábamos en marketing early adopter es una persona que está dispuesta a pagar antes que nadie siempre todos lo somos de alguna categoría siempre ¿vale? pero después está C2 y eso es lo importante que el proyecto siga vivo al cabo de un año de dos de tres y de cuatro y siga vendiendo incluso utilice el crowdfunding para crecer y lanzar nuevos productos ¿por qué no? ¿vale? ventajas válidas un ejemplo y hay muchos Pebble después de los 10 millones Venture Capital 15 millones Capital Riesgo le entran 15 millones es lógico ¿no? ¿qué inversor no va a entrar en una empresa que son cinco emprendedores que han vendido 68.000 relojes anticipadamente ya está es decir usado bien el de recompensas lo otro se desbloquea e incluso sin usar crowdfunding es que puedes desbloquear directamente una ronda de inversión ¿vale? como colaboradores que al principio ¡ay! no lo veo y luego después en la campaña ¡sí que lo veo! ¡sí que lo veo! ¡claro! si he validado entonces lo ven esto pasa mucho el típico ejemplo librerías si vas directamente con tu libro debajo del brazo a las librerías no te lo va a pillar nadie haces campaña de crowdfunding llegas al 100% o al 200% entonces sí empiezas las librerías a quererlo es validar y demostrarle a la gente que ese proyecto tiene un potencial ¿vale? y no es el único caso ¿eh? hay muchos casos validación independencia porque dependes más de ti comunidad que creas y que desarrollas comunicación que estás haciendo muy importante la validación y la venta que esto es lo más difícil siempre vender para cualquier persona ¿eh? y estás vendiendo anticipadamente con lo cual es una validación perfecta ¿vale? vamos a las reglas primera las primeras son las más básicas y seguramente me quedaré en la sexta no haré las 20 ni de lejos para abrir un poco ronda de preguntas que me interesa que interactuéis ¿vale? si recaudas el 30% en la primera semana esta de las 20 reglas era la única que ya existía algo de literatura cuando yo las creé estas reglas ¿vale? había gente que decía que era un 20 yo he demostrado que es un 30 si tú recaudas el 30 en 7 días tienes un 90% de probabilidades de éxito ¿cuál es el problema? que es difícil de narices el 80% de las campañas que fracasan recaudan menos del 20 se quedan en un 20% de lo que habían planteado ¿eh? 80% de las que fracasan es decir es muy difícil ahora bien si lo consigues es casi seguro que llegarás a éxito ¿vale? esto que refuerza lo que os explicaba antes de la pre-campaña si tú lo tienes bien calculado y tienes una buena estrategia de captación de mails y lo tienes muy asegurado el crowdfunding no es tan difícil ¿vale? depende de cómo lo plantees segunda que es una deducción de la anterior pero también se la conoce o la he rebautizado como el efecto del bar lleno bar lleno bar vacío agosto mucho calórico bar vacío fresquico bar lleno ¿dónde entra la gente? es que entramos en el bar lleno aunque estemos mejor en el vacío ¿eh? entramos en el lleno pues es lo mismo cuidado en el supuesto de que entramos en una campaña de crowdfunding que nos interesa porque el producto nos interesa mucho si ha llegado al 100% aportaremos con mucha más probabilidad ahora si entro yo en una campaña de gafas y no me interesan las gafas por más que haya llegado al 100% no voy a aportar esto queda claro pero si están en el 100% la probabilidad de que yo aporte es mucho mayor ¿vale? es el efecto éxito y dicho esto aprovecho para decir otra cosa la gente no va ahí con la calculadora diciendo esta gente de Barcelona que ha puesto 5.000 euros de objetivo que cutre que haya puesto 5.000 euros de objetivo ¿cómo puede ser? no se plantean tanto es campaña 100% entro compro adios ya está alguno o alguna preguntará y si preguntan solamente hay que tener la respuesta preparada si mira hemos puesto 5.000 euros porque tenemos 15.000 nosotros y lo tenemos que invertir pero lo que no vamos a hacer es invertirlo sin saber si la gente está interesada o no por el producto ya está se acabó el debate dicho esto ya veis la lógica si yo puedo poner 5.000 no pongas 15.000 porque cuanto antes tengas esto más y mejor vas a recaudar ¿vale? y esto es un poco como ir contra el contra de las abuelas que son lo más importante del planeta casi ¿no? que era aquello de tú pide más que si te dan la mitad no, esto es al revés tú pide menos que si tendrás el doble ¿vale? cuanto menos pongas de objetivo mejor irán las cosas ¿vale? pero claro como es antinatura pues nos cuesta mucho entenderlo y ya os lo digo no os lo estéis creyendo pero cuando hagáis la primera campaña de crowdfunding de vuestra vida os lo empezaréis a creer pero es lo típico que digo bueno hasta que no lo vivan no se lo van a creer yo lo digo pero ya sé que es un poco predicar en el desierto pero cuando lo vives pum y mira que analizo casos y casos y casos míos y otros emprendedores y es regla sagrada o sea llegas al 100% pum empieza a recaudar más fijaos en tácticas esto lo hicimos con Mabú Vice Barcelona bicicletas de bambú que donde se hacen jaja en Barcelona eh que hicimos costes fijos muy bajos objetivo 1000 ¿por qué? porque no me hace falta poner 5000 porque con 1000 empiezo a producir y produzco las primeras bicis que podíamos producir 3 ese era el objetivo recaudación final 6000 que se dice pronto 6 veces más el objetivo la pregunta que os tenéis que hacer es si hubiéramos puesto 6000 de objetivo hubiéramos llegado jamás no hubiéramos llegado nunca a esa cantidad porque era un proyecto que estaba empezando no tenía una comunidad fuerte hubiera sido un error bestial o sea tú no tienes que fijar el objetivo imaginándote lo máximo que querrías recaudar no 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 ¿cuánta pasta necesito para empezar a producir? ¿1000? pues serán 1000 punto ¿vale? 4 C's comunidad, costes, comunicación y colaboración ¿vale? la comunidad ya veis por donde va pero ahora os lanzo un poquito una pequeña luz de esperanza la comunidad es muy complicada de generar el tema es que también podéis hacer hackeo aquí el típico growth hacking ¿no? hackeo para crear más comunidad por ejemplo si queréis hacer un libro de Edgar Allan Poe y tenéis posibilidad de hacer libros de muchos autores investigad primero si Edgar Allan Poe tiene campañas en Kickstarter porque si resulta que hay mucha gente en Kickstarter que aporta proyectos de Edgar Allan Poe bingo puede ser que si publico un proyecto de Edgar Allan Poe tenga bastante audiencia y potencial si además me lo curro y entro a grupos de Facebook y empiezo a interactuar con los grupos y presento mi proyecto antes de lanzar y empiezo a captar mails a través de una landing y entro a Kickstarter y aporto otros proyectos de Edgar Allan Poe y me pongo en contacto con los creadores y hago todo ese curro previo me va a costar menos que si abro una página de Facebook hoy y empiezo a intentar ganar seguidores ¿vale? es una forma dicho esto la comunidad es indispensable o sea tenéis que tener comunidad antes del día 1 porque si no no vais a ir en ninguna parte seguro ¿vale? costes lo peor que te puede pasar es el tema de costes de envío no tenerlo controlado ¿vale? aparte evidentemente del coste de producción pero el coste de envío siempre es muy complejo porque la gente pone envíos internacionales a 10 o a 15 y no ha tenido en cuenta que a lo mejor hay una carga aduanera extra en Canadá problema y resulta que ostras mira nunca pasa en internet pero resulta que ese día nos publicaron en un blog de Canadá de diseño que era la hostia y resulta que tenemos 300 mecenas en Canadá ¿qué hacemos? pues pringar porque imaginaos lo que es pagar para vender que esto le pasa a mucha gente yo tengo que poner pasta encima de la mesa para acabar vendiendo el producto ¿vale? ¿cómo se soluciona? bueno currándote unas zonas de envío y poniendo diferentes precios en función de la zona de envío es la única fórmula para hacerlo porque el envío también cuenta es decir en el objetivo que recaudas el envío se tiene en cuenta es producción envío packaging impuestos incluido el IVA ¿vale? todo eso hay que tenerlo en cuenta y los envíos es lo peor de todo ¿vale? porque también cuenta y es un coste muy variable que puede variar ¿vale? comunicación el ejemplo de la nevera ¿vale? ¿cuándo diríais que es el peor mes del año? para lanzar una campaña de crowdfunding de neveras emisferio norte ya has dado una pista ¿el peor? no ese no es el peor es el mejor claro en diciembre por ejemplo ¿vale? ¿cuándo lanzaron estos emprendedores la campaña? en diciembre yo siempre digo que el ser humano es un ser racional lo inteligente yo lo estoy analizando todavía a ver si antes de que me muera acabo decidiendo que somos inteligentes racionales somos ¿qué hicieron? dijeron oye como tengo que entregar en verano pues calculo hacia atrás y hago la campaña en diciembre ¡meec! porque si estás en el hemisferio norte y lanzas una campaña de neveras en diciembre ¿qué te va a pasar? que no vas a vender tanto como si la lanzas en junio porque la gente está pensando en neveras en junio si estás en el hemisferio norte no en diciembre que piensan en chocolates con churro ¿vale? ahí está el tema esta gente primero solo con el cambio de en lugar de lanzar esta campaña en diciembre la lanzo en junio pasan de recaudar menos del 80% a recaudar 13 millones de dólares ¡ala! venga la alegría ¿vale? solo con ese cambio y porque la campaña es idéntica una de otra o sea dos campañas para el mismo creador fracasan y luego al cabo de 8 meses la vuelven a lanzar y tienen un éxito bestial hay otro pequeño detalle que la primera campaña era 125.000 dólares el objetivo y en la segunda eran 50.000 yo cuando lo vi dije bueno claro han aprovechado los 8 meses para ir ahí a los proveedores pelearse bajar costes porque claro se han bajado el objetivo a menos de la mitad es que los costes han bajado y sé que no es así ¿cómo sé que no es así? analizando lo que ha pasado después esta gente entregó solo la mitad de las neveras cuando acabó o sea imaginaos el panorama 13.060.000 neveras vendidas y entrego 30.000 porque no llego a entregarlas todas o sea tengo 30.000 personas cabreadas conmigo cuando acabo la campaña de crowdfunding cuidado y la gente hace las cosas así problema pero claro al final ¿a dónde voy? estacionalidad si es neveras intenta venderlas en junio por favor y objetivo si puedes bajarlo bájalo pero cuidado también con bajarlo sin poder porque ahí la vas a liar y es lo que les pasó ¿vale? y la última que es la colaboración es que penséis que la gente que participa en una campaña es mucho más que un comprador es una persona que nos va a dar comentarios nos va a enriquecer el proyecto podemos motivarles para que comuniquen el proyecto y reciban algo diferente a cambio que esto lo podemos hacer en Indiegogo que tiene una herramienta para ver cada mecenas que comparte una campaña cuántos mecenas me trae podemos generar un montón de interacción con ellos podemos hacer objetivos ampliados que no me da tiempo de explicarlo pero tú puedes decir cuanto más recaudo más creo en un videojuego es súper clásico cuanto más recaudo pues más malos intermedios más pantallas más escenarios y voy aumentando la calidad de lo que yo voy a entregar en función de lo que recaudo ¿vale? cuarta y casi casi estamos en preguntas ya sí equipo tareas de producción gestión y comunicación básicas para una campaña de crowdfunding producción de qué de contenido visual y audiovisual gestión de qué análisis de métricas ver un poco qué está ocurriendo en la campaña y comunicación vital diariamente haciendo actualizaciones contestando comentarios comunicando en las redes sociales enviando mails enviando notas de prensa es el curro más grande que hay en una campaña de crowdfunding esto lo tenéis que tener dentro del equipo o subcontratado pero lo que no puede ser es lanzar una campaña y no tener nada de esto controlado ¿vale? seguro que la vamos a liar regla de la U muy rápidamente esto es una curva de campaña al principio y al final se recauda más por norma general ¿vale? a veces tienes Ws en medio porque sales en prensa o sales en algún medio digital sobre todo más habitual y subes la recaudación en medio lo que quiero que entendáis aquí es que hay un vaso comunicante entre visitas y recaudación es decir una campaña que tenga cero visitas recauda cero no hay tu tía ¿vale? y las visitas dependen de ti no dependen de Kickstarter no está Kickstarter ahí ¡ay! ¡ay! que van a lanzar una campaña de Sevilla ¡espera! 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 ¡ahora! ¡ahora! ¡a comunicar! no, no esto no funciona así tienen 4.000 campañas activas 4.000 al mes ¿vale? o sea están por otras cosas como Facebook enviad un mail a soporte de Facebook a ver si os contestan antes del año 3035 si hay suerte pues lo mismo ¿vale? entonces cuidado con lo que son son plataformas actúan como plataformas el curro es nuestro ¿vale? y la última que explico 1.3 que es muy fácil la conversión que tenemos ¿vale? entre el 1 y el 3% es lo que conviertes y si al final tienes 5.000 de objetivo 40 euros de aportación media estarás por encima de las 6.000 visitas para llegar al objetivo y no es imposible o sea esta gente por ejemplo que recaudamos 24.000 euros consiguieron casi 23.000 visitas en su campaña no es nada imposible ¿vale? venga va preguntas muy buena pregunta ojalá se pudiera pagar ojalá se pudiera pagar ¿cómo te posicionan por...? hay un algoritmo que lo que te calcula es el grado de interacción que tiene tu campaña es decir cuantas más interacciones tienes más aportaciones tienes más arriba sales que también te aporta ¿vale? te aporta beneficios pero es relativo o sea no te va a aportar el 100% de lo que recaudes ni siquiera el 50% pero un porcentaje considerable ¿qué ocurre? que para estar ahí tienes que recibir aportaciones cada día porque si no vas bajando y eso no se puede pagar primero tener muy en cuenta que lo tienes que hacer durar toda la campaña y segundo tener muy en cuenta que una vez llega al 100% tu campaña convierte más o sea que te interesa más empezar a gastar cuando llegas al 100% que no antes ¿vale? y hasta el 100% lo mejor es hacer inversión antes de lanzar para captar mails o directamente captar mails por otras vías es un poco la claro es diferente si tu objetivo es 5.000 que si es medio millón o 50.000 dependiendo de cuál sea el objetivo por necesidad vas a tener que invertir más o menos ¿qué es lo más importante? lo más importante como tú has dicho es la estacionalidad de tu producto o tu servicio eso es lo más importante a partir de ahí se dice que el primer semestre es mejor que el segundo pero es que a mí me da igual o sea yo he lanzado campañas en diciembre súper buenas y campañas en febrero que no han funcionado sobre todo es la estacionalidad de tu producto si tiene sentido que te marque una época porque a veces no otra cosa no lances en agosto que se va a liar pero quitado eso incluso en diciembre que parece un mes malo porque la gente está más despistada funcionan bien las campañas en diciembre pasado lanzamos Carbonara Pencil que es un lápiz y funcionó súper bien e hicimos también una estrategia de te descargas el flyer y lo puedes regalar y funcionó muy bien o sea que quitando agosto y quitando productos que tienen una marcada estacionalidad no te afecta tanto el mes buena pregunta sí a ver Backerkit es muy potente es muy buena tu pregunta y además me lleva a una reflexión que es que en Estados Unidos el mercado del crowdfunding es enorme o sea hay un montón de empresas que dan servicios a creadores como Backerkit Backerkit está muy bien porque te gestiona muy bien la parte de envíos tienes un panel de control lo puedes controlar muy bien pero luego está Backerkamp que igual es la que tenías en mente que Backerkamp básicamente lo que hace es gestionar campañas de Facebook Ads para campañas de crowdfunding ese tipo de servicios sobre todo van a captar proyectos que ya estén en el 100% es decir no digo que no funcione pero funciona igual de bien que contratar un community manager bueno o una community manager buena y que te haga una campaña de Facebook Ads cuando la campaña llega al 100% es lo mismo porque al final es el parámetro que habéis visto más visitas más recaudación eso sí una vez llegas al 100% ¿dónde está el problema? en creerse que ese servicio te va a hacer llegar al 100% este es el problema porque normalmente no consiguen llegar al 100% invirtiendo pasta en una campaña que no tira y lo complicado aquí es que las campañas no tiran a veces por un tema de expectativas no por un tema de que el producto o el servicio sea bueno o malo es porque la gente llega y como la campaña no tira nadie aporta ¿vale? y esto es lo que tenemos que intentar tener muy controlado y evitar que ocurra ¿vale? y esto solo hay una manera que es curro antes ahora como le decía ella puedes invertir antes de lanzar tu campaña para captar correos eso sí que es una inversión inteligente pero vaya los servicios que podéis encontrar por ahí no hacen nada que no se pueda hacer de una forma diferente dicho esto pueden llegar a funcionar o sea no digo que no si se usan bien luego hay otras que por ejemplo tienen o Backer Club por ejemplo que tienen un esto también un la ley de protección de datos una base de datos de mecenas por ejemplo yo estoy ahí porque se han portado 73 veces en Kickstarter se piensan que estoy loco y me ponen ahí ¿no? entonces claro ¿qué pasa? analicemos yo porque soy un consultor pero la gente normalmente aporta dos categorías o tres no aporta todas las categorías que existen lo importante es la categoría a mí me da igual que tengas una base de datos con 10.000 si resulta que solo son tecnología y lo que quiero vender es una camiseta porque no me va a valer de nada tu servicio y le ponen el mismo precio a todo y tienes que pasar por el mismo peaje para acceder a esa base de datos ¿no? y luego contactar a las personas manualmente que te puede caer un puro que no veas a nivel protección de datos sobre todo en Europa así que hay cosas que directamente mejor que no pises y hay otras que usadas bien te pueden llegar a funcionar bueno depende del producto claro al final cantidades pequeñas para un lápiz de portaminas igual sí pero para una bicicleta de bambú igual no o sea no tienes que pensar que esto lo hace mucha gente como mi producto vale 300 pues la primera recompensa es una camiseta por 20 por si la gente no no tu producto vale 300 pues pon el producto de 300 ya está que no lo compran da igual fuera o sea es lógico pensar que la gente va a financiar tu negocio de venta de bicicletas comprándote camisetas no pues porque lo hacemos en crowdfunding y la gente lo hace un montón pero no es lógico ¿qué ocurre? que esas recompensas tienen muy pocas aportaciones y ocurre otra cosa que es un problema gordo que es que cuando la gente llega a tu campaña lo primero que ves son camisetas y no bicicletas y tú lo que quieres vender son bicicletas porque las campañas si os habéis fijado la estructura es vertical y tú ves las recompensas ordenadas por precio y eso es malo yo llamo manchar la campaña meter recompensas que no tienen sentido de importe pequeño por si alguien aporta lo único que hace es complicarte la venta yo intento no pasarme de nueve es un no, no, no de nueve recompensas o sea a nivel de número te referías si pongo veinticinco o pongo tres intento no pasarme nunca de nueve ¿vale? a veces es inevitable pasarse pero intento que sean campañas de seis de tres de dos recompensas cuantas menos tenga mejor hay una máxima en usabilidad web que es que cuanta si tú pones una web con un botón solo ¿cuántas opciones hay de que la gente pinche el botón? muchísimas más que si entras a la misma web y hay cincuenta botones ¿vale? pues esto es lo mismo si en tu campaña de crowdfunding solo tienes tres recompensas hay muchas más probabilidades de que la gente haga lo que tú quieres que haga que si hay veinticinco hay que simplificar y centrarte en lo importante y entonces simplificas la vida de la gente y la gente es más feliz y además hacen más lo que tú quieres que es lo importante ¿no? o sea que al final es eso y luego el precio es que depende del sector depende es diferente hacer una campaña de chupas veganas que una campaña de yo que sé de un crece pelos que también es real la campaña de crece pelos son cosas muy distintas y los precios serán muy diferentes ¿más preguntas? ¿había una? sí te cuento cositas que impiden ese tipo de estrategias la primera es que por ejemplo en Kickstarter solo se puede aportar una vez por cuenta así que si tienes tres personas que pueden hacer eso solo puedes tener tres aportaciones ¿vale? y me dirás bueno claro pero es que cada uno aportará tres mil bueno vale ya pero entonces tendrás una campaña que habrá recaudado nueve mil con tres mecenas y tampoco conseguirás el efecto deseado porque eso canta y la gente lo ve y además lo importante de las reglas que he explicado no solo es el dinero es el dinero y el hecho de que mucha gente aporte y además una parte de esa gente comparta el proyecto que es el boca a oreja ¿vale? eso lo pierdes si es gente que solo está ahí para cumplir la papeleta por decirlo ¿no? solo está ahí porque tiene confianza en ti y tú le has pedido este favor pero no es una precampaña real genuina con la gente que le interesa tu producto que eso es lo importante como igual aprovecho para decirlo la falsa la falacia de que el crowdfunding es con tus amigos y familiares no no digo que tu padre no pueda aportar a esa campaña que tienes de monopatines eléctricos si lo quiere que lo haga igual es skater tu padre pero no tiene por qué aportar ¿vale? no es obligatorio en cambio la persona que patina sí que esa persona tienes que llegar a ella y decirle ¿quieres o no quieres aportar? y con esa captación de correos es como construyes tu 50 o tu 30 o tu 100% asegurado y ahí es como vas bien pero dicho esto súper buena pregunta porque la gente va por ahí también buscamos maneras para hacer las cosas rápido y el problema es que además son mal hechas pero bueno si fueran rápido y bien hechas todavía pero nos pasa mucho eso es que todo lo que sea crecer rápido siempre hay gato encerrado siempre os explico una anécdota y aprovecho para cerrar no sé si conocéis a Joan Boluda siempre le menciono porque es un crack de marketing online es amigo mío colaboró con él bueno todo el rollo el último evento de marketing online que hizo explicó su caso como podcaster ¿vale? él tiene una audiencia de 30.000 oyentes ¿vale? para llegar a esa audiencia de 30.000 oyentes se pasó 4 años levantándose antes de las 4 de la mañana a las 4 de la mañana a veces y publicando un podcast a las 7 y 7 y después de estar 4 años publicando un podcast sin fallar de lunes a viernes a las 7 y 7 levantándote a las 4 de la mañana con un crío un día empezó a subir de suscriptores ¿a dónde voy? voy a que siempre o sea en internet los resultados llegan pero no llegan hoy llegan hoy más 4 años entonces una cosa que siempre explico es no intentéis recaudar 50.000 euros en la primera campaña plantear una campaña que sea pequeñita que acostumbre vuestra audiencia que permita empezar a moveros y que sea digamos una regla de 3 lógica con respecto a la comunidad el tamaño de comunidad que tenéis hoy y a partir de ahí pensad que podéis hacer crowdfunding todas las veces que queráis ¿no? y es importante ajustar muy bien eso y si ves que no puedes busca alternativas es mucho mejor buscar alternativas o con inversión oye son 50.000 pero mira resulta que he conseguido un inversor que si yo llego al 100% de 10.000 me pone 40.000 porque habré validado genial pues que te lo firme bien porque si no no pero si te lo firma bien adelante y bajamos el objetivo y tiramos para adelante ¿no? buscar un poco eso todas las estrategias de crecimiento rápido la mayoría no funcionan o son poco efectivas o no son el público que tú quieres y a lo mejor tienes 10.000 mails y te aporta una persona que dices maldita la gracia ¿no? pero bueno pues nada mil gracias ya sabéis dónde encontrarme y vamos hablando gracias